Estoy presente para abrazar a todos los compañeros trabajadores del subte que han tomado esta iniciativa de poner el nombre de Rodolfo a la estación Entre Ríos tan próxima al lugar donde hace 35 años un grupo de tareas de la ESMA lo emboscó y lo asesinó Pero que hayan pasado 35 años y estemos hoy aquí cambiando el nombre, rebautizándolo, es una expresión más del triunfo de la memoria que a lo largo de estas décadas, gracias a las madres, a las abuelas, a los organismos de derechos humanos y gracias también a la política de Estado que se definió desde el 2003 para hacer más efectiva esas banderas de memoria, verdad y justicia, es que estoy aquí Imagínense la emoción al ver el triunfo de la verdad Quién iba a esperar esto, pero como siempre finalmente la ética triunfa en la vida Pueden pasar años, pueden pasar siglos, pero finalmente se hace justicia Recordemos, los que mataron a Rodolfo Bosch no tendrán jamás ni siquiera algo que los recuerde ni en sus tumbas porque hasta sus hijos se van a avergonzar de haber tenido esos padres En cambio estos héroes del pueblo van a estar siempre en el corazón del pueblo Durante muchos años tuvimos que soportar como a Astiz se lo llame ex marino Hoy sabemos que es un genocida Durante muchos años tuvimos que soportar que a Julio Simón se le diga ex policía Hoy sabemos que es un torturador Durante muchos años tuvimos que soportar en nuestro país que se diga que vivimos un proceso de reorganización nacional Hoy es una dictadura cívico-militar Y por eso compañeros, estamos acá porque sabemos que esta estación como todos esos logros que obtuvimos, no se va a llamar más Entre Ríos y se va a llamar Rodolfo Bosch Una persona absolutamente íntegra, absolutamente comprometida Que utilizó toda su vida profesional al servicio de los más humildes, al servicio de los explotados Al servicio de una sociedad más justa, de un cambio social Y que lo habían secuestrado acá arriba Dijimos, hay que recuperar eso, hay que recuperar las imágenes Hay que recuperar en esta ciudad los nombres de nuestros verdaderos héroes Y la verdad, yo creo o quiero que cuando mi hijo, los hijos de ustedes pasen por acá Sepan, cuando lean y vean Rodolfo Bosch Puedan ir y decir quién era este tipo Ir a buscar, ir a investigar Y se sientan orgullosos y dicen Mirá vos, quién era este tipo Mirá las cosas que hizo Bueno, la verdad que por lo pronto significa alegría Fue un acto hecho con un gran entusiasmo Están reclamando que la legislatura porteña Trate el proyecto legislativo de la diputada Gabriela Cerruti Hay otro proyecto también de Fabio Basteiro Y hay un reclamo creciente Esta no es la primera vez que se hace un acto acá en la estación El año pasado también se hizo, también estuve Pero el año pasado éramos menos Y yo creo que ahora somos muchos más Y probablemente el año que viene Si el proyecto no se trata Seremos muchos más también Un paso más en la lucha contra la impunidad ¡Presente! 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 ¡Presente!